Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante No, las cosas cambian bastante, has dejado de importar Yo sé cómo pasó y esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude Y tú con tus malas actitudes y otra mesa en solicitudes Si no, ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Y yo sé cómo pasó Y esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Y a nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Y acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Y alguien se dio cuenta de lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte Lo quería lastimarte Y yo sé cómo pasó Y esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no No, 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 oh, 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 oh No, 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 no